No está habiendo doble, no. Son hermanas gemelas que están en My Cosmetic Surgery. Son Elia y Ena. Vinieron acá porque Elia se realizó un procedimiento estético de liposucción con fat transfer. De hecho, ayer, es toda una guerrera, se lo realizó ayer y ya hoy está acá para darse su primer masaje linfático. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Buenas, bienvenida. Bueno, me siento muy feliz en haber revisado el sueño de mi vida, porque eso yo nunca, siempre lo soñé, pero nunca pensé que no lo iba a lograr. Estoy muy agradecida a todos los trabajadores de este centro, en todas partes y en todos los sentidos, porque me han tratado con tanto cariño y amor que si me tengo que venir otra vez a operarme, pero le aconsejo a la gente que quieran hacerse algo, que vengan aquí a pasar por la maquinita de Goethe. Nunca estuvo mejor dicho. Sí. Cuénteme, Ena, ¿cómo fue el apoyo que usted le brindó a su hermana en este momento que tanto lo requería? Bueno, mi apoyo ha sido incondicional, porque ella siempre lo quiso y yo quise que ella se viera como yo. Así mismo, porque usted me dijo que hace mucho tiempo se realizó también. Sí, hace nueve años hace que yo me realicé mi cirugía. Sí, qué bien. Y una vez que llegó a My Cosmetic Surgery y dijo, ¿este es el lugar? Es verdad que este es el lugar. Es verdad que este es el número uno, yo creo que en Estados Unidos, en Miami. Es importante que ustedes estén acá porque muchas personas se están mirando ahora mismo en su espejo. Muchas personas detrás de esa cámara quieren saber si es segura la clínica, si realmente todas las personas le atienden bien, si los lugares están limpios. Entonces, es muy bueno que ustedes le dejen saber a todo el mundo cómo se sintieron acá. Yo me sentí muy bien, muy acogida con todo el mundo, la clínica está muy limpia, te dan muchas atenciones, te preparan tanto para la operación que no tienes por qué tener miedo en absoluto, porque es que te tratan con tanto amor que estoy agradecida de todo. Oiga, pero cómo se sintieron de nosotros, ¿eh? Ah, ¿por qué? Bueno, porque da la casualidad que aquí trabaja mucha gente de nuestro pueblo. Ah, ¿sí? ¿Cuál es su pueblo? Guayo. ¡Qué bien! Ay, pero son espirituanos y yo también. Ah, sí. Espirituanos de My Cosmetic Surgery y qué bien. Y entonces ya por referencia de ellas vinieron acá. Sí. Qué bueno, qué bien. Y además seguramente conocían a Susana Pérez, conocían como un número que es el más cantado aquí mismo, el número que es el más cantado en Miami. Entonces vamos a, para que todavía la persona que no se lo sabe se lo aprenda, vamos a cantar el número más pegado, 305-264-9636. Y como se dice acá, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Oiga, que bien el coro. 305-264-9636.